Hay un crimen, tiene 13 asesinatos Sin bulla pa' que subestimen Sin sangre pa' no manchame los zapatos Si en esto se ven soy piloto Lavate la mano pilado Los yo con sed no te en el rostro Lo sabemos, de hace rato Hay un crimen, tiene 13 asesinatos Sin bulla pa' que subestimen Sin sangre pa' no manchame los zapatos Si en esto se ven soy piloto La pata es la mano pilato Los chocones te noten el rostro Lo sabemos, de hace rato Una puta me digo no confíe Todos que estos son chihuides Samuriando que el éxito es que no nos llegan al level Por más que se tiren Tengo un pibe que es una nea Y una gonorrea que a veces me escribe Con ganas de meter plomo Que a tostosa por ponerle la vida a Gende Cleaver Dicen los Cleaver Que se lanzan la peli Y le temen a la parte cuando se mueren Lo suyo es juzgar con morales Y me tiran el pulso Sientan los poderes La secreta es marciano y de rosa A tu esposa le damos si quieres No es mi culpa que te quede en la fosa Te mereces lo que eres Eso Lo que hace es que bajen en alta pero en retroceso Los problemas Camille se soplen que te tienen tieso Que se dan puñaladas y al otro día se dan besos Y es por eso pasamos guilesos Por eso Hay un crimen Tiene trece asesinatos Sin puya pa' que subestimen Sin sangre pa' no manchame los zapatos Si en esto se ven soy piloto La parte de la mano pilado Los chocones de noten el rostro Lo sabemos De hace rato Hay un crimen Tiene trece asesinatos Si puya pa' que subestimen Sin sangre pa' no manchame los zapatos Si en esto se ven soy piloto La parte de la mano pilado Los chocones de noten el rostro Lo sabemos De hace rato El bebé sabe La manzana la prove Es pecado lo que sé Molito si pelgo sepa sumerse Retírense